Mámenigarci, nietos del gorro blanco, ostentaron este miércoles en Masoco la mayordomía en las fiestas de saltación a la Santa Cruz. Celebraciones que el 3 de mayo llegan a su momento más álgido con distintas manifestaciones religiosas. Este día grande de la fiesta de la Santa Cruz en Masoco comenzaba con la eucaristía en la iglesia parroquial y la posterior procesión hasta la ermita del humilladero, actos que fueron oficiados por el párroco Alberto Olgado y que estuvieron amenizados por el grupo de folclore Tres Bolillos de Villamayor de Armuña. Además, antes de los actos religiosos, los usuarios de la residencia de mayores disfrutaron del folclore charro con el grupo Armuñés. Finalizados los actos religiosos con una bonita saeta dedicada a la cruz en la puerta de la ermita, los asistentes dieron cuenta de un nutrido convite ofrecido por los mayordomos. Un tentempié para coger fuerzas para esta tarde, pues la programación continuará con dos partidos de pelota. El final a las fiestas de la Santa Cruz llegará mañana sábado con una disco móvil dirigida al público más joven. El final a las fiestas de la Santa Cruz del Villamayor de Armuña 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 Bueno, está para aquí nuestro amigo Sergio. En la cruz, vayamos donde vayamos, incluso en tierras lejanas, te llevamos en la mente pidiendo nuestra salud. Las gracias, Señor, te damos, que proteges a tu pueblo y bendices nuestras vidas con tu divina luz. ¡Viva el Cristo del humilladero! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Masuelo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Cristo del Hijo del Espíritu Santo y os acompañe siempre en vuestras vidas! ¡Podéis ir en paz! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.